Mi nombre es Horacio Barbieri, soy presidente de la vecinal del barrio Luis Fasoli. Las mejoras que hemos logrado para el barrio, conseguimos calle Mainardi para el uso público, después conseguimos el pavimento de calle Mainardi en el nuevo recibo de leche, la inauguración del nuevo recibo de leche de la empresa Zaputo, luego el pavimento de Luis Maggi sobre el canal norte hasta calle Ayacucho, el semáforo de cuatro puntos en Ayacucho y Ernesto Salva, también el semáforo en Perú y Ernesto Salva por el presupuesto participativo, la donación del terreno de la empresa Rafael Alimento de la familia La Gruta para la plaza, después de 40 años tuvimos una plaza, la urbanización Luis Fasoli, tres hectáreas y la apertura de la calle Pedro Soldano entre Lisandro de la Torre y Perú, el pavimento de calle Rosario entre Nicacio Oroño y Luis Maggi, el comodato con la empresa Zaputo para la escuelita de fútbol Gavislai, la garita de colectivo donada por Rafael Alimento actualmente en la plaza del barrio, la escuela de fútbol infantil municipal, la escuela de hockey femenino y el centro tecnológico barrial. Eso es lo que hemos conseguido en 12 años de trabajo en la comisión vecinal. Los proyectos que queremos conseguir es la donación del predio lindero a la sede vecinal, el parquecito por la familia La Gruta, el comodato del terreno en Cervantes y Pedro Soldano para el uso de la batucada, Quimey, continuar con los talleres municipales gratuitos, continuar con la escuelita de fútbol y hockey y continuar con el programa de bacheo en las calles del barrio.